Hola a todos, me llamo Idaira y quiero darle la bienvenida a mi canal. El objetivo de este es ir sacando temas, cover, con colaboraciones, con amigos, con compañeros de profesión. Aparte de versiones, quiero ir subiendo temas propios, pero eso quizá para más adelante. Si les gusta el canal, pues suscríbanse porque así podemos estar en contacto. Me encantaría que me hicieran sugerencias. En definitiva, pues, me harán muy feliz. Un besito grande para todos, nos vemos y ahora les regalo una cancioncita de bienvenida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!